¡Eh! ¡Incerno a la fiesta! Esta es la que le tengo a mi invitado, señor ¡Vas a salir tu, güey! Todos a pasarle bien Y dice... ¡Anda! Vengo del campo a pedir tu mano, soy temporero y trabajador Yo te prometo si nos casamos más que riqueza, sincero amor Tengo una vaca, cuatro gallinas, un catrebronza y un velador Un borrón, un chancho, una perra fina, un sartén viejo y un cucharón ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a casar! ¡Ay, ay, ay! ¡La mansa fiesta que voy a armar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a casar! ¡Ay, ay, ay! ¡La mansa fiesta que voy a armar! ¡Incerno a la fiesta! ¡Esta es la mansa fiesta que le tengo a mi invitado, señor ¡A casar ahí, señor! ¡Ya hayan buenos regalos, señor viejo! ¡Ah! ¿Qué te parece tanta riqueza si te interesa esta en la ocasión? Pedir tu mano, fijar la fecha del casamiento y su bendición Si ahora dudas por mi pobreza, guardar tu alma, tu confesión Aunque no piense hasta en la cabeza, diga otra cosa a tu corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a casar! ¡Ay, ay, ay! ¡La mansa fiesta que voy a armar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a casar! ¡Ay, ay, ay! ¡La mansa fiesta que voy a armar! ¡Y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Anda! Cincuenta litros de vino, una gallina y cinco maos Esa es la mansa fiesta que yo les tengo a mis invitados Los ricos cuando se casan, se van de lunes miel Como yo no tengo ni uno, me acuesto con mi mujer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a casar! ¡Ay, ay, ay! ¡La mansa fiesta que voy a armar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a casar! ¡Ay, ay, ay! ¡La mansa fiesta que voy a armar! ¡Ah, ya!